¿Es usted arrendatario? ¿Tiene dificultades para pagar el alquiler de su casa? Quizás no lo sabía, pero el Servio no solo se preocupa de ayudarle en la obtención de su casa propia, también está para apoyarlo con un subsidio especial destinado a arrendatarios. Lo importante es que las familias cumplan con algunos requisitos, como es tener el ahorro de 4 UF, tener un registro social de hogares menor al 70%, en el registro social de hogares el fiche de protección social, y, por supuesto, tener un núcleo familiar que lo acredite. El subsidio corresponde a un aporte mensual de 3 UF, es decir, unos 80.400 pesos, que va a ser entregado al beneficiado para ser utilizado en el pago de arriendo. De esta manera, la familia beneficiada deberá pagar solo la diferencia para completar el valor del arriendo. Este beneficio permite el cambio de vivienda a cualquier región del país y permite que en el futuro se postule a un programa para la adquisición de una vivienda. Como poder postular, usted debe acudir a las oficinas del Servio de Linares, ubicada en calle Freire 680, para entregar sus antecedentes, o bien puede hacerlo ingresando a la plataforma online arriendoenlinea.minbu.cl. El plazo vence el 16 de abril.